Bueno, ¿escuchas? Sí, seguro que me escuchan. Buenos días, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo avanza la exposición de los pósters? Ya publicaron sus tweets. Ya voy a hacer una revisión con ustedes ahora mismo de texto. Vamos a ver. Aquí está todo lo virtual. Muy bien. Metodología de investigación. Correcto. Ya. La asistencia. No han puesto presentes todavía. Bueno. Que pongamos. Exposición de pósters. Revisión de sílabo. Y... Colocaron presente, por favor, muchachos. En su... Ah, ya están poniendo presentes. Perfecto. A ver, entonces, vamos al Twitter para ver cómo les fue. Había una persona que me comentó que no había podido abrir la cuenta de Twitter. Sí, que soy yo. ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Era en que pedí a dos amigos que me ayuden a crear. Y con uno ya funcionó y me llegó al fin el código. Qué suerte. Qué buena cosa. Sí. Gracias igual por responderme. ¿Qué sería? Porque me quedé preocupado. Digo, qué raro que Twitter no deje abrir una cuenta. Y digo, qué extraño. Me pareció alguna cosa súper... Súper rara. Y digo, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasó aquí en su exposición. No, a ver. Tenemos que buscar el... Yo divulgo FIQ. Yo divulgo FIQ. Este era uno de los hashtags, ¿no? Ah, pero hay que ponerle este de aquí. Buscar yo divulgo FIQ. Perfecto. Y aquí el más reciente. Aquí está. ¿Sabías que es posible utilizar los residuos orgánicos derivados de la evaluación del tequila para la producción de mi etanol? Infórmate aquí. Ah, muy bien. Divulgo FIQ. Pongo mi... Oh, qué bien. Por estrategia de Twitter, chicos, voy a hacer esto cada hora. Es decir, cada hora voy del día de hoy para no cargar el timeline, sino para que tenga un efecto en todo el día. ¿De acuerdo? Voy a ponerme el gusto en los que tengo aquí, pero durante todo el día voy a hacer una cita del tweet a todos los... a todos los seguidores. A ver, pero primero veamos el póster de la compañera. Ah, mira, que ha quedado mucho mejor, ¿no? Te la hago el tequilero para la producción de biotanol. Mira. Ah, qué interesante. Se ven menos letras, ¿correcto? O sea, ya se ve un poco más balanceado, ¿no? No hiciste un hilo. No. Camila Lisbeth, no. Entonces, durante cada hora ya tengo puesto la alarma en el teléfono. A las 9, a las 10, a las 11, etcétera. Citar el tweet. Es posible. Ah, ¿cómo sería esto? No sé con qué facilidad le vieron ustedes a esto de aquí de escribir los tweets, pero a mí se me cuesta bastante. Para la producción de biotanol, digamos, ya. Tengo un póster. ¿Dónde se dice que la obtención de abanico? A ver, este ya tiene cuatro años, ¿no? Ay, solo dos pósteres han publicado hasta ahora. Porque el siguiente es el 29 de marzo. Y el resto todavía no publican. ¿Qué les pasó? Hice una pregunta. Dime, Camila, te escucho. ¿El lamento de creer el hilo puedo hacerlo durante todo el día o tengo que hacerle precisamente cuando publico? Algo me decía. Algo me decía, por favor. Con el micrófono abierto, gracias. Por favor, Camila, Lisbeth, repíteme tu pregunta. Ya, Inge, le preguntaba que si para crear el hilo tengo que hacerlo precisamente cuando ya publico o puedo hacerlo durante todo el día. No, puedes hacerlo, o sea, mientras vayas respondiendo a tu tweet, ¿no es cierto? Puedes crearte el hilo sin problema. Pero, de lo que yo he visto por mi experiencia en Twitter, es que a los seguidores les gusta leer el hilo completo, ¿no? Entonces, por lo general se recomienda de que vayas cargando el hilo de una vez, ¿cierto? Pero, puedes hacerlo durante el día, claro, por supuesto, ¿no? Eso no hay ningún problema. Bien, gracias. De nada. Ahora sí, Giancarlo, me decías algo. No, profe, estaba hablando con el micrófono abierto, perdón. Bien, alguien más ya publicó ahorita un tweet. Ah, mira, ¿sabías que la eficacia y la efectividad de una vacuna no se refiere a lo mismo? Ah, mira, esto está interesante. A ver, veamos el póster de Camino. Vamos a ver, ya. Aquí hubiera sido interesante, Camino, un número, pero bueno. no vayan a cambiar el tweet, porque ya una vez publicado no lo pueden editar, salvo de que hay algún error ortográfico de esos de poner cajón en vez de poner con J, poner con G, así en la ortografía, pero de ahí no irán a cambiar el tweet, porque, ah, no, mira, si aquí están interesantes, el agave tequilero, ¿ya? Cita del tweet. ¿no? 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 Gracias. Gracias. Ah, aquí ya viene otro. Ah, no, bueno, bueno. Se publicó el mío. Bárbara Pamela. Muy bien. Cintia Toscano. El primer tuit que se vio es el de Cintia, por lo que veo, que es del grupo de Javier y Bosch. Vale. Bien. Perfecto. Ok, ahora vamos a lo que teníamos que hacer, que es revisar nuestro sílabo para ver cómo estamos avanzando en la asignatura mientras ustedes van publicando los tuits de su investigación. Sería bueno de que suman el título hoy día, o sea, en esta hora, ¿no? Para que pueda estar más tiempo, más tiempo al aire. Y como les voy a ir retuiteando, en lo que va del día, ¿no? Y claro, no terminaré hoy. Como son dieciocho ustedes, bueno, no son dieciocho, porque hay que quitar el grupo de seis, ¿verdad? No me avanzarán las horas del día, sino continuaré mañana con los deletes. ¿Qué les voy haciendo? ¿Sí? Ahora, déjame buscar mi sílabo de el veinte y veintiuno. Aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo estamos. Ah, sí. Hagamos este seguimiento a nuestro, a nuestro sílabo. ¿Qué me dice esta cosa? Ah, que estás actualizada. Me parece espectacular, máquina. Que estés actualizada. Bien. No tengo manitas levantadas. ¿No? Perfecto. Vamos a ver. ¿Cómo estamos avanzando en el sílabo, chicos? Vamos a ver. Unidad uno. La ciencia actual, la metodología de la investigación, los paradigmas de la investigación, el problema de la investigación. Subscibilización, hemos hecho, fundamentos de ciencia y tecnología, ¿sí? ¿No? ¿Planteamiento del problema, sí? ¿De alimentación de los objetivos, sí? ¿Variables, sí? ¿Formulación de hipótesis, estado del arte, esto sí? ¿Fuentes de búsqueda, gestores geográficos, sí? Primera unidad alcanzada. Segunda unidad. Parte experimental, descripción de metodología y tipos, lo hemos hecho. Datos de investigación, análisis de resultados. Esto no le hemos dicho mucho, porque aquí se junta mucho con lo que ustedes han visto o verán. No sé, ¿en qué semestre están ustedes? ¿Ustedes están en sexto? ¿Séptimo? Ah, no estoy seguro. Pero imagino que ya han pasado por lo que es estadística 2, ¿verdad? ¿Sí? Estadística 1, estadística 2. Y han hecho todo el análisis de los datos de experimentación. Si hablamos de esto, de la repetición, recuerdo que en la clase hablamos de esto. Pensando siempre en su tesis de, bueno, su trabajo de titulación, si es que optas por trabajos de titulación. Discusiones y recomendaciones, esto sí lo hemos hablado. Poster científico, presentación de resultados con herramientas digitales. Y así, aquí está. Exposición en redes sociales con Twitter, con poster de investigación. Perfecto. Esto lo hemos hecho. Bien. La gestión de la propiedad industrial y la transferencia de tecnología. Esto es lo que tendríamos que empezar a hablar. Transferencia de tecnología en los sectores petroleros alimenticios, farmacéuticos y educación, ecosistemas de investigación y ecosistemas de innovación. Esto es lo que tenemos que empezar a hablar. Ya está en esta tercera unidad. Lo que es las transferencias de tecnología. Y la cuarta unidad es la propiedad intelectual, que es el signo de los incentivos. Bueno, esto ya es para el final de la asignatura. Perfecto. Entonces, parte de esto lo empezamos a hacer con ustedes cuando... Aquí no ha pasado nada, ¿no? Ah, sí, mira, aquí está. Aquí está nuestro... Aquí está el pato. Chica, ahí está el patricio cabeza. Ya subió también esto del azul. Bien. Cuando empezó la pandemia, te parece que tengo unas plantas de mayoría de la noche. ¿Vente? ¿Veis serio? Divulgo. Ah, muy bien. Estefanía Villagal también ya subió su tuit. No me gusta aquí. No me gusta acá, el Fernando Río Frío. Pato Casa, muy bien. Blancadas, los gravidanes. Perfecto. Veamos cómo les quedaron estos puestas. Ya hay otros números, fíjate. Antes había otros números de los que me enseñaste en Carlos el día del arte. Sí, profe, es que le cambié las utilidades para que ya se pueda entender un poquito mejor a simple vista. Porque el tesoro estaba en uno, en uno, en dos, en dos, entonces, ya le cambié eso. Un azul de BDL, mira. Largo, ¿no? ¿Está en el formato que les dije o está muy largo este? No lo sé. Ya tienes tu comentario aquí, Patricio, que ha puesto. Está haciendo un hilo. Ah, no, está haciendo un hilo. No está construyendo el hilo, ¿no? Fernando, ya le puse. bien. Bien. como les decía, parte de esto de lo que es la transferencia de tecnología, la empezamos a hacer. Ah, no, 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 eso. Lo empezamos a hacer con ustedes. Aquí, cuando hicimos la famosa metodología al revés. Recordarán este trabajo de la metodología al revés. Aquí. Que se les presentó este, este PDF. Veamos, descargamos esto. Claro, reemplazamos ya. Exactamente. Aquí es parte de la, de, ustedes hicieron ya este trabajo, ¿no es cierto? De la, análisis de la red, de, de las patentes, de las vacunas de RNA mensajero para la COVID-19. En este trabajo de la metodología al revés, en la cual ustedes le encontraron el problema de investigación, los objetivos y las hipótesis que se plantearon los, los autores para, para escribir este documento, ¿no? Entonces, aquí ya se puede vislumbrar, con un buen ejemplo, lo que es la transferencia de tecnología, cómo se originan las patentes, las universidades de los centros de investigación, ¿verdad? Y después, cómo esto se transfiere hacia la parte farmacéutica, y cómo esto termina siendo comercializado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, más o menos esa debería ser, digamos, la secuencia lógica que debe llegar, que debe llevar toda investigación, ¿no? empezar en las semillas de la investigación, que son las universidades o los centros asociados a las universidades, pero por lo general las más potentes son las universidades, que reciben dinero de los interesados, ¿no es cierto? En realizar estos estudios. Y de ahí, pues, la universidad tiene que hacer lo que mejor sabe hacer, que es investigar. Esa es la concepción de la palabra universidad como tal, que es la generadora de nuevos conocimientos, ¿no? Esa es la, como te digo, la esencia de la universidad. Veamos, ¿me llamas otro tuit? No, el de Juan Carlos ha sido el último, ¿no? ¿Ya? Déjame escribir aquí, en el primer tuit, donde se indica, para no olvidarme. Lo estoy viendo, lo voy a... Lo voy a poner aquí, me diventa, lo voy a poner en el primer tuit. Sin catorscalo. Esto fue publicado a 23 de agosto. 6, 8, 20, 21. 6, 6 minutos de 19. A las 9 de mañana. Ajá. Perfecto. A las 9. Ok, hay que darle, unirte del caso. Bien. Entonces, Eso es como les decía, chicos, la secuencia lógica de una investigación es empezar juntando varios de los actores y pues que cada uno de estos actores haga lo que mejor sabe hacer. Primero, ¿qué es lo que mejor debería saber hacer una universidad o un centro de investigación? Una IES, aquí un Instituto de Educación Superior aquí en el Ecuador. Lo que mejor sabemos hacer o deberíamos saber hacer es investigar, es la creación de nuevo conocimiento. De ahí viene la palabra, de ahí viene pues la idea de la universidad, ¿no es cierto? Cómo las universidades crean nuevos conocimientos es a través de los programas doctorales. O sea, para que una universidad pueda decir que está generando nuevo conocimiento es que tiene programas doctorales. Si una universidad no tiene programas doctorales, no puedes decir de que esa universidad genera nuevo conocimiento. Lo que sí puedes decir en una universidad que no tiene programas doctorales es que esa universidad aplica el conocimiento ya generado por otras personas o por otras entidades y lo transmite hacia las personas que están dentro de la universidad, ¿de acuerdo? Que yo pienso que es el caso de nuestra universidad central. Hasta lo que yo conozco, pues la universidad central no tiene ningún programa de doctorado activo, ¿sí? Tenemos programas de pregrado, ustedes están en un programa de pregrado y tenemos programas de posgrado hasta nivel de maestría. Entonces, lo que hacemos es tomar el conocimiento generado, ¿no es cierto?, en otros centros de investigación y transmitirlo hacia los receptores que son ustedes, ¿de acuerdo? Pienso yo que estamos caminando hacia poder establecer en algún momento programas doctorales y, pues, cuando tienes programas doctorales generas conocimientos, ¿de acuerdo? Hay figuras también que se asocian con la palabra universidad, con las universidades y con la generación de conocimiento, con la generación de tecnologías que se conocen como parques tecnológicos, ¿sí? Que es esto, parques tecnológicos o incubadoras de empresas, ¿de acuerdo? Que con el conocimiento que la universidad va generando, con los programas doctorales. Otro de los puntos con los cuales las universidades generamos conocimiento es con los proyectos de investigación, ¿sí? Para lo cual tienes que pensar de que un proyecto de investigación, pues, puede tener dos grandes rutas, dos grandes caminos. El primero es generar nuevo conocimiento, es decir, un conocimiento que no existía generarlo, ¿sí? Lo cual puede después traducirse en una patente que tenga la universidad, ¿de acuerdo? O lo segundo, pues, es tomar de la sociedad un problema que existe en la sociedad y, pues, darle una solución, ¿de acuerdo? Atender a una demanda social. Bueno, lo que se conoce como investigación básica e investigación aplicada, ¿de acuerdo? Entonces, en la Universidad Central tenemos las dos líneas. Hay proyectos de investigación que esperamos de que estén generando o que estén caminando hacia lo que es una patente, por ejemplo, dentro de la universidad, ¿no es cierto? Y como ustedes ven en este, como ejemplo, este documento que les dice leer en la famosa metodología al revés, por ahí pueden empezar muchas cosas, porque si ya la universidad es dueña de una patente, y ya vamos a explicar a detalle en la siguiente unidad qué es esto de la patente, y esto de los instrumentos de propiedad intelectual que sirven para hacer protección, ¿verdad? Entonces, pues, alguna empresa puede estar interesada en comprar los derechos de uso de esa patente, ¿sí? Y, pues, transformarlo en la parte productiva primero y después comercial, pues, para realizar la venta masiva utilizando los resultados de la patente, ¿no? Entonces, esa más o menos es la idea, así es como está más o menos funciona el mundo alrededor, ¿sí? De lo que he visto yo, y estoy hablando de mi experiencia con Estados Unidos y de mi experiencia con Europa, ¿sí? Sí, en el Asia, lo que es los países asiáticos, ¿no es cierto?, China, Japón, Corea, ¿funcionan de distinta manera? Yo personalmente no lo conozco. Lo que sí conozco y he visto ejemplos es de cómo funciona esto en Europa y de cómo funciona esto en Estados Unidos. Entonces, ya cuando la capacidad de la universidad empieza a superarse, ¿sí? Y como esto de los proyectos de investigación, los parques tecnológicos, que ya voy a hablar de esto, requiere de inversión que no necesariamente debe salir de la universidad. Eso es una cosa que debes tenerla clara, ¿sí? Un proyecto de investigación no necesariamente tiene que ser financiado por la universidad. Lo lógico es que los proyectos de investigación sean financiados por entes externos. Es decir, entidades de las cuales tienen el dinero, confían en la universidad y transfieren ese capital a la universidad para que la universidad se encargue de hacer lo que mejor se va a hacer, que es de investigar, ¿de acuerdo? O solucionar problemas de la colectividad. Te puedo mencionar ejemplos. Debes haber escuchado de los problemas que hay en el agua de Quito con el tema de los lixiviados y las piscinas de los lixiviados, etc. Un camino lógico sería, pues, de que el municipio de Quito, en lugar de estar buscando esos contratos externos para buscar una empresa que, pues, le ayude a solucionar o a gestionar los lixiviados, tomar ese dinero y transferirlo a la universidad. Y decir, a ver, señores de la universidad, cualquiera que ésta sea, ¿no? No solo de nuestra universidad, sino cualquiera de ésta sea. Vean, tengo estos problemas con los lixiviados del agua de Quito. ¿Qué solución me ofrecen? Tengan dinero, investiguen sobre esto. ¿De acuerdo? Y, pues, eso sería un camino lógico. O el tema de los residuos sólidos, el mismo tema del agua para Quito, ¿verdad? El problema es que muchas de nuestras instituciones, por no decirle a todas, tienen, digamos, como esa miopía de lo que puede hacerse. ¿De acuerdo? Aquí, ustedes como estudiantes, ¿cómo entran en esta cadena de la transferencia de tecnología? Ustedes entran a través de prácticas preprofesionales, entran a través de vinculación con la colectividad, y entrarían ustedes a través de lo que son sus trabajos de titulación. ¿De acuerdo? Esos son los caminos en los cuales tú, como estudiante, dices, oye, me interesaría a mí formar parte de esta rueda de transferencia de tecnología que se está dando de la universidad hacia la sociedad, o de generación de conocimiento que se está dando de la universidad hacia el mundo, hacia la sociedad. ¿Cómo? Estos son los caminos, ¿no? Que realices tu trabajo de titulación dentro de alguno de estos proyectos, o que realices tus prácticas profesionales dentro de alguno de estos proyectos, o que realices tu vinculación con la colectividad dentro de alguno de estos proyectos. Es así como tú te vas inmiscuyendo en estos procesos. Bien. Entonces, recuerda que el papel de la universidad es, por un lado, la parte de transmisión de conocimiento hacia nuevos actores que son ustedes o los estudiantes de posgrado. Dos, la generación de nuevo conocimiento a través de lo que son programas doctorales, y o investigaciones, siempre y cuando estas investigaciones sean de carácter básico, es decir, generación de nueva ciencia, porque también hay investigaciones o trabajos o proyectos que caen dentro de lo que es la solución de problemas de la sociedad. Y eso se puede canalizar tranquilamente a través de lo que son proyectos de vinculación con la sociedad. Bien. Entonces, la universidad tiene un presupuesto para todas estas actividades, ¿de acuerdo? Cuando los flujos de dinero de una empresa, imagínate cualquier empresa que venga, ¿verdad? Una empresa de servicios jurídicos, o una empresa de servicios publicitarios, una empresa de producción, etcétera, y se contactan con la universidad y quieren estar segura de que los fondos, ¿no es cierto?, que ella está colocando en la universidad realmente son utilizados para desarrollar estas líneas que te comento de investigación, es lo que empiezan a nacer la idea, ¿no es cierto?, en el colectivo, de decir, oye, hagamos algo llamado parques tecnológicos asociados a las universidades. Y dicen, genial, entonces, ¿cómo funciona esto de los parques tecnológicos? Y te hablo de la experiencia directa que viví en Barcelona, de ver cómo funciona el parque tecnológico Barcelona Tech. Pues son edificios que están construidos en algún campus de la universidad, en cualquiera que este sea, ¿sí? Y pues donde empresas, un conglomerado de empresas, pues colocan su dinero. Colocan su dinero y dicen, ¿qué sé yo?, pues una empresa líder en electrónica financia líneas de investigación de proyectos para desarrollar nuevos componentes o nuevos materiales o nuevas antenas, nuevas pilas, nuevos conductores, ¿qué sé yo? Una empresa líder en lo que es gestión de residuos coloca dinero y es oferta pública de dinero para que los grupos de investigación de las universidades, pues apliquen hacia, qué sé yo, desarrollo de nuevas tecnologías, desarrollo de nuevos polímeros, etc. Y así van saliendo ideas, ¿no es cierto?, que con dinero externo a la universidad se va generando tecnología o transformando tecnología existente para beneficio de quien haya colocado el dinero ahí, ¿no? Esos son los parques tecnológicos, esos son los parques tecnológicos. Una idea interesante, media interesante, que no se llegó a concretar fue realmente, primero, lo que tuvo la Universidad de las Fuerzas Armadas, la ESPE, cuando una de las empresas que eran de los militares, el famoso Holding Dine, pues se asoció con la ESPE y, pues, buscaban solucionar problemas de las empresas del Holding Dine, por ejemplo, en las haciendas que tenían, en las fábricas de uniformes, en las fábricas de armas, etc. Hasta que, bueno, un gobierno decidió disolver el Holding Dine y, pues, ya se rompió ese nexo con la ESPE. De lo que yo conozco, fue el primer intento a nivel nacional de que una empresa se asocie con la universidad. Luego vino la idea del parque tecnológico Yachay, que, lastimosamente, también no dio sus frutos. Luego, la misma ESPE ya anunció colocar su parque tecnológico abajo en Zangolquí. Tampoco dio sus frutos. Y, dentro de las otras universidades públicas, la verdad, el primer paso que se han dado en muchísimas de ellas, incluido la nuestra, es constituir una famosa empresa llamada las EPS, la Universidad Central Empresa Pública, que es una entidad asociada a la universidad, ¿verdad? Que, pues, puede gestionar fondos para que lleguen, ¿no es cierto?, en los proyectos de investigación. Lastimosamente, la juventud que tiene la EPS de la Central es muy chiquitita. Como para poder, o sea, me refiero a que es pocos años que ha sido formada y, por lo menos, el 50% de ese tiempo hemos estado en pandemia. O sea, la EPS de la Central tendrá formada cuatro o cinco años nomás, de los cuales más de 18 meses hemos pasado empandemiados, ¿no? Entonces, la universidad es quien genera conocimiento. En el tema de la parte farmacéutica, aunque podría caber este paper que les estoy enseñando aquí, si ustedes fueron observadores, déjame ver, había unas fechas por aquí que quisiera que verles, déjame ver, 1900, aquí está, mira, desde los noventas, ¿no es cierto?, había científicos que estudiaban el uso del RNA mensajero como una novia no, terapia novedosa para tratamientos terapéuticos. Desde tempranos de los noventas, que es de lo que te estoy hablando, o sea, en lo que es la parte farmacéutica, hablar de ciclos de 20 años, desde que tú empiezas a estudiar una nueva tecnología, hasta que alguno de los candidatos de esa tecnología se transforma en un potente medicamento o en algo que realmente pueda cambiar la vida de las personas, pues pasan, ya te digo, al menos, al menos estos ciclos de tiempo, ¿no? Pero, pues, las inversiones son muy jugosas. Los inversionistas en esta línea, pues, conocen que de 100 proyectos que ellos están financiando, ¿verdad?, uno de los cinco llega a feliz término, ¿no? Y basta que uno llegue a feliz término para que, pues, ahí se haya justificado todo el dinero que se invirtió durante todo este tiempo, ¿de acuerdo? Eso es de lo que es la industria farmacéutica y que lo podemos constatar solo con este ejemplo pequeñito de lo que son las vacunas contra COVID-19, ¿no? Déjame ver si es que había otra fecha, porque había una fecha que yo recuerdo cuando leí esto, que era de 1988. Oh, ya desde los ochentas. Bueno, no, no, déjame ver. Uh, no la encuentro ahora. Ya. Ya. Esa es la secuencia lógica de lo que es transferir tecnologías, ¿de acuerdo? Ah. Recordarán ustedes, no sé si es que, si es que lo, si es que está en su memoria temprana esto, que cuando hablamos, no sé si todos ustedes fueron mis estudiantes en la química orgánica, no estoy seguro, si es que yo fui su profesor en la química orgánica, no recuerdo bien ahora mismo, pero en la química orgánica hay una parte que se habla de los polímeros. ¿Sí? Hay una parte que se habla de los polímeros y uno de los polímeros sintéticos de biopolímeros. Y uno de los detalles interesantes de cuando se habla de los polímeros es hablar del catalizador de ciglerinata. No sé si es que recuerdan eso ustedes. Me parece que sí, porque creo que fue Jean Carlos que nos presentaba un video de cómo el catalizador de ciglerinata puede ir transformando o puede ir obteniendo plásticos que son isotácticos o exonatácticos. No sé si recuerdas, Jean Carlos, eras tú que presentaba. A la profenoia no tuve orgánica como usted. No, entonces no. Entonces no, me estoy confundido. Alguien va a presentar este video de cómo el catalizador de ciglerinata iba obteniendo polímeros isotácticos o sindiotácticos o atácticos, que es una mejora total a lo que es la polimerización por radicales libres, porque por radicales libres recordarás en orgánica que se hablaba de que obtienes el catalizador, o sea, el polímero así pues puede obtener ramificado o no ramificado y hablar de cristalinidad y temperaturas de transición vítrea y tanta cosa no era tan definido en estos polímeros cuando es por radicales libres, pero aparece ciglerinata y pues ya puedes darle una estructura al polímero, o sea, me refiero a estructura a ver en dónde pones esos radicales, no isotácticos o sindiotácticos. Bien, estos dos caballeros, el profesor Singler y el profesor Nata es otro de los ejemplos clarísimos de transferencia de tecnología, pero dentro del área química como tal, ¿de acuerdo? ¿Dónde empiezan las investigaciones de Sigler y de Nata? En sus universidades. En sus universidades estudiando cómo pues obtienes de mejor manera un polímero. Déjame ver si en la si aquí en la química orgánica me parece que tengo el paper original de Sigler y Nata, déjame buscarlo para presentártelo para que no no lo veas así todo un y un aquí pdf el lecturo de aquí debería estar de Sigler y Nata caminar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lilina ¿Dónde está? Gims james ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Policetiles? No aquí está Sigler 1968 déjame ver aquí está aquí está 1963 aquí está oh, mira que les podría poner a leer también esto ¿no? aquí está mira esto es los céntimos en Europa bueno, fíjate el título del paper consecuencias y desarrollo de una invención esta es la lectura del premio Nobel del profesor Ziegler en 1963 ¿de acuerdo? que más o menos para que veas otro de los ejemplos que ya para nosotros es clarísimo ¿no es cierto? de lo que son plásticos para nosotros de la actualidad siglo XXI, hablar de PET ¿no es cierto? hablar de polietileno polipropileno pues son palabras que las tenemos súper súper como metidas en la cabeza ¿no? decir bueno ya es más ya no ya no ni siquiera nos preocupamos de cómo se obtiene esto o sea dijimos bueno esto ya nos llega porque nos llega ya y ya lo tenemos ¿no es cierto? y más bien ahora lo que nos preocupa de los plásticos es bueno cómo los tratamos tenemos ya clarísimo de que ya no tratemos de utilizar la menos cantidad de plástico virgen sino de que plástico virgen es el que es obtenido por petroquímica ¿no? más nos preocupamos de que sea plástico reciclado tenemos la conciencia de que si no si los dispositivos electrónicos que nosotros tenemos ¿no es cierto? no son de piezas 100% reciclables pues no los compramos o sea ya tenemos otra idea pero si regresamos la vista hacia atrás al siglo XX pues las cosas eran diferentes entonces te digo fíjate esto es el premio nobel de química en la de 63 y está relacionado con la precipitada expansión de la química macromolecular ¿no es cierto? y sus aplicaciones industriales el cual precisamente empezó a realizarse en el Max Planck Institute de acuerdo a con por investigaciones en el carbón fíjate 10 años atrás de haber antes de recibir el premio nobel ¿no? entonces aquí está otro ejemplo que es clarísimo de lo que es transferencia de tecnología transferencia de tecnología desde el punto de vista ya de la parte de la parte química ¿no? es decir aquí se preocupaban de cómo hacer los plásticos de cómo hacer los plásticos de cómo empezar con este idea de la de hacer plástico ¿no? o sea de hacer estos nuevos materiales porque serían nuevos materiales con distintas propiedades y más barato que los materiales que disponían hasta esa época ¿no? tú podrías hablar con tus abuelos ¿verdad? si tus abuelos habrán nacido la década de los treintas de los cuarentas ¿sí? y pregúntales en qué les en qué en qué compraban la carne en qué compraban el pan cómo les llegaban las galletas y vas a descubrir que los materiales que ellos tenían para pues transportar las cosas transportar los alimentos eran pues las canastas ¿no es cierto? el papel o latas de de metal ¿sí? había una una marca famosa de galletas que que mi abuela recordaba con con mucho cariño que eran unas latas así de de metal entonces claro para la después de la posguerra porque si tú lo ves el premio Nobel lo reciben en 63 y esto empezó 10 años atrás estamos hablando del 53 que es la posguerra ¿no? de la segunda guerra mundial ¿sí? entonces fíjate aquí se ve los centros de los puntos cada uno de los puntitos negros es la ocasión de las aplicaciones industriales de los procesos de Mannheim en Europa ¿sí? entonces mira aquí donde tú ves los puntitos negros hacían materiales materiales de alto peso de alto peso molecular solo en estos puntitos de aquí en las X ¿no es cierto? donde utilizaban alcalis de aluminio con bajos pesos moleculares y pues una C ¿dónde está una C? dice que hay una C por ahí chiquitita ah no es un punto bajo construcción que están planeados aquí fíjate no hay más aquí hay otro que arriba en los países nórdicos y para de colocar no hay aquello acá en la parte del báltico que es la antigua la antigua Rusia aquí están los los mares caspios y tanta cosa ¿no? y esto a nivel del mundo ¿no? mira ¿en dónde están los desarrollos industriales para 1963? ¿sí? entonces aquí te va contando cómo pues esta idea de tener polímeros ¿no es cierto? esto es un polímero que crece es polietileno por ejemplo no es cierto pues radicales libres que va creciendo claro para nosotros ahora siglo 21 esto es de lo más obvio ¿no? claro cuando estudiabas química orgánica decías a los radicales libres pues le pueden salir ramas y tanta cosa bla bla pero el buen amigo Sigler de acuerdo con su catalizador logra crear o sea logra orientar fíjate o todos estos radicales que tú les ves aquí no es cierto están puestos en un lado ¿sí? o están alternados si lo ves ¿no es cierto? o están completamente desordenados y es ahí donde aparecen pues lo de polietilenos atácticos isotácticos y deatácticos polipropilenos entonces es gracias al catalizador de signo innata que logra hacer estas distintas formas de polimerización y si es que tienes distintas formas de polimerización pues vas a tener distintos materiales con distintas propiedades ¿sí? con distintos usos habrá algunos que les puedas transformar en hilos habrá otros que no los puedas transformar en hilos pero si en láminas o en piezas algunos que les vas a poder moldear otros que no les vas a poder moldear otros que les vas a poder estrusar y etcétera ¿no? entonces se abre el abanico de posibilidades ¿qué es lo que hicieron signo innata? lo que hicieron estos caballeros ¿sí? es estudiar el catalizador así de sencillo o sea ellos se dedicaban a hacer química macromolecular ¿sí? estudiar el catalizador y ver el resultado de qué estructura polimérica iban obteniendo es lo que hicieron ellos ¿de acuerdo? es estudiar una reacción química una reacción química para obtener pues muchísimas para obtener moléculas esa es la parte de desarrollo esa es la parte de desarrollo que nace de la universidad donde del Max Planck y de la universidad de München que ustedes vieron al inicio de este documento ¿de acuerdo? mira aquí está en München Ruh eso es lo que salió de la universidad y patentaron evidentemente patentaron ¿no es cierto? su catalizador ¿vale? esa es la parte que hace la universidad ¿de dónde salieron los fondos para hacer este 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 programa pues claro evidentemente en 1953 no había una empresa que diga oye yo soy empresa productora de plásticos quisiera invertir en en la universidad para que pues nos hagan una investigación sobre esto no no existía no existía como tal sino lo que tenías ya son empresas consolidadas petroleras ¿de acuerdo? entonces el dinero sale de lo que es la parte pública más la parte de la universidad ¿de acuerdo? la universidad el caso de Sigle y de Nata patentan este este catalizador y lo que hacen es decirles vean señores empresarios tenemos esto tenemos esto que les podría servir para esto porque así ustedes podrían obtener nuevos materiales polietileno polipropileno con distintas características físicas y mecánicas y dijeron genial le dieron el potencial le dijeron perfecto desarrollemos vendanos el uso de la patente ¿de acuerdo? recuerden que las patentes tienen bueno y ya lo vamos a estudiar después por eso toda esta introducción las patentes tienen una duración de 20 años claro en la actualidad la patente original de Sigle y Nata pues ya está en parte del conocimiento universal pero más o menos así funciona lo que es la transferencia de tecnología ¿de acuerdo? se desarrolla en la universidad o su centro de investigación y se lo traslada se lleve esa idea del catalizador hacia la empresa la empresa es la cual tiene la capacidad de industrializarlo como tal pues va a decir oye este invento esta parte inventiva esta patente muy bien esto sirve puede tener este potencial perfecto yo industrializo si no no fuera patente ¿sí? y después otro elemento que se debe juntar aquí es la comercializadora ¿sí? es decir yo genero conocimiento universidad la empresa dice yo lo industrializo y aparece otra tercera entidad que es yo lo comercializo ¿de acuerdo? se dice de que el instituto Max Planck la universidad de Mulham es cubierta de plástico ¿por qué? porque pues dijeron la universidad sí claro vean ustedes pueden utilizar la patente de los profesores Sigler y Nata ¿verdad? y pues pero nos deja un porcentaje un royalty o sea un porcentaje de todas las ventas que ustedes vayan a hacer de con la comercializadora de pues los de estos nuevos materiales que están que van a sacar ¿no? y claro en la actualidad hablar del Max Planck Institute a una de las cosas más potentes de investigación que hay en el mundo ¿de acuerdo? que está en Alemania ¿sí? he tenido la suerte de trabajar y de conversar con dos investigadores del Max Planck en la en la línea de la modelización de los basados del individuo ¿no? entonces este es otro ejemplo otro ejemplo en el cual se transfiere la tecnología salido ya te digo dos profesores los equipos de investigación de la universidad y sacaron un catalizador perfecto bien genial paténtelo protejan la propiedad intelectual protejan la propiedad que se ha hecho ¿verdad? y pues véndalos a las empresas que podrían estar interesadas ¿de acuerdo? todo es cuestión de empezar a rodar la rueda ¿sí? a que la rueda empiece a girar esto de la rueda de la investigación pues da muchísimo 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 dinero una de las cosas interesantes que ha hecho el Ecuador chicos en los últimos años pues que ha hecho nuestra universidad en los últimos en los últimos periodos rectorales es justamente invertir en el capital humano porque claro ¿quiénes realizan las investigaciones que pueden llegar a tener estos despuntes? no todas las investigaciones tienen estos despuntes ojo eso también es algo que debes que debes considerarlo ¿no? imagínate cuántas otras investigaciones más al respecto de materiales debe haber habido en el Max Planck pero la que dio centro y la que dio pues todas las todas las las luces y que ahora lo tomamos como caso de ejemplo fue la de Sigridinata pero si tú eres pues más curioso en la ciencia vas a ver otros profesores que también trabajaron sobre esto pero que no tuvieron no hicieron igual como si lo hicieron Sigridinata ¿de acuerdo? y ojo es una de las cosas que te quiero hacer ver tampoco es que las cosas salen de inspiración si nos vemos del final del paper este bueno de esta lectura del premio nobel del profesor Siglar ¿verdad? fíjate mira para llegar a esto fíjate las referencias que él utiliza ¿no? mira las figuras de señor Siglar esto la referencia 2 de Siglar en el 55 se va haciendo toda una serie de secuencias si tú ves Sigler de Tillman Sigler de Ibar Klein Sigler de Nisecuantos de Colonios fíjate los años desde cuando empiezan ellos a publicar ¿de acuerdo? es así cuando vas a poder entender por mira no es que llegó el año del 53 y ¡pum! y se les ocurrió y ¡pah! ya salió el catalizador es proceso de ir pues investigando resolviendo problemas y etcétera e ir publicando los hallazgos que tú vas teniendo ¿de acuerdo? de ir difundiendo y divulgando la ciencia que vas generando ¿no? en el caso de los polímeros y estos estudian aquí micro-organicados pues así ha funcionado ¿de acuerdo? y es otro de los ejemplos súper famosos de lo que es transferencia de tecnología más de toda la parte química verás te pongo este ejemplo por aquí lo veía déjame ver ¿dónde está? aquí mira patentes de fibras sintéticas aquí bueno te podría mencionar esto de lo que es fibras sintéticas que es donde empiezan los nuevos materiales ¿sí? esta es una patente una patente de 1938 ¿sí? déjame ver si es que tú le ves no es que esta no es universidad porque está atribuida a la Dupont y esto es una empresa es una empresa privada ¿no? de los Estados Unidos ¿no? es otro ejemplo que esto no sucede aquí en el Ecuador o sea esto también es una cosa solo del primer mundo ¿no? que las empresas como tal ¿no es cierto? hacen toda la inversión para tener su propio departamento de investigación y desarrollo y de ahí salen pues muchas patentes y muchos de los productos que tenemos pero no hay no hay mayor transferencia de tecnología porque es la propia empresa la que genera su propia tecnología y ella la utiliza para su aplicación comercial ¿de acuerdo? te digo esto es patente de la DuPont déjame ver ¿cuál es la que les quería enseñar? esta por ejemplo polímeros de condensación lineal déjame ver si es que esta es de universidad déjame ver aquí en esta tribu este es Wallace Wallace Carl Fiennes pero no es otra de la DuPont no no es buen ejemplo déjame ver otra de la universidad la producción de la enilina en 1964 déjame ver si es que esto está atribuido a universidad alguna o no 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 esto es no asignados a la claro esto es de la base si si ves es empresa privada también si no no es un buen ejemplo este porque estoy buscando la de los la del nylon es atribuido a la universidad o es atribuida a la empresa eso ya te digo ver ver que aquí las empresas en el ecuador generen su propia tecnología sería sería no sé este es George Kaufman pero este es de la universidad de Fresno pero déjame ver poliamida es difícil no 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 es Dupont el nylon por ejemplo es de empresa directamente está no saliendo de la universidad de alguna los polímeros miniales que eso ya te digo es otra es otro camino que las propias empresas generen sus departamentos de investigación y desarrollo y ahí pues los mejores equipos se contratan a los mejores científicos y pues sacan sus propias patentes aquí en el ecuador si es que alguna lo hace lo tendrá bien calladito y si es que alguna publica o patenta cosas aquí en el ecuador será maravilloso pero de lo que yo conozco ninguna esto es que esto si es primer mundo esto si es primer mundo total las empresas entienden que si no hacen inversión en ciencia en innovaciones en investigación pues no no tienen capacidad de innovación aquí en el ecuador le veo complicado esto yo a lo menos no conozco ninguna peor aún que de aquí del país haya salido alguna algo por lo menos de nuestra universidad no conozco de las otras una patente que después haya transformado en algo productivo no teníamos de las de las pocas patentes que tenía la universidad central una era de la facultad pero que ya caducó que fue hecha en los ochentas y caducó a inicios de los dos miles duran solo veinte años las patentes y era patente hecha en nuestra escuela tomando unas arenas para buscar las propiedades catalíticas de la gracia pues ya está esto es más o menos ya te digo un ejemplo de más o menos la secuencia de lo que es transferencia de tecnología leyeron ustedes del paper esta de las vacunas y cómo se van entrecruzando las redes les he puesto el caso de sigla y de nata y ya está ahí porque ah bueno y todo lo que lo que es nylon y polímeros lineales de fibras sintéticas que son atribuidos a la Dupont déjame ver si han publicado más twitters el día de hoy mira Evelyn Gatti hace diecisiete minutos ya póngamosle un me gusta a Evelyn ya Alex de Lizalde Alex de Lizalde muy bien ya a mí aquí te cuento más posible muy bien otro me gusta mire ya van teniendo interacciones claro estas interacciones son a veces muy entre ustedes o ustedes ponen ahí sus mensajes en las redes sociales por favor amigos regálenme un like y un RT porque esto es parte de mi nota es lo típico que se suele hacer por eso no se olviden de 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 cómo es esto de de después mandar todas las todas las interacciones eso lo sacan mañana las interacciones por favor y la carguen en aula virtual para cuando estaba esto para cuando estaba esto déjame ver ya les puse esto no de 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 el martes si claro para mañana si para no pero no las si no más tarde pongámosles más tarde pongámosles sino al final del día como no les voy a avanzar a hacer RT a todos los posters del día de hoy sino la de mañana también entonces para que tengan más tiempito entregas desde a las 11 de la noche no esto está muy temprano hay que poner más tarde a las 10 de la noche eso lucha límite va a llegar a las 11 de la noche ya ahí está mejor ahí está mejor para que no estén corriendo ni nada de suerte al cambio de los al curso vale ya déjame ver cómo estamos en el sílabo otra explicación curricular de la metodología conversatorio y explicación ya ok petróleos hicimos algo farmacéutico hay que hacer ya vamos a hablar de lo que son ecosistemas de investigación también hay que contarles de esto y ecosistemas de innovación de acuerdo algo hemos hablado de estos cuatro sectores básicamente en el farmacéutico hemos hablado un poquito algo en la parte petrolera ya les voy a buscar ejemplos para que vean cómo funciona la transferencia de tecnología en la parte elementicia y en la parte de la educación de acuerdo bien yo pensaría que con eso cómo les va con el tema cómo les fue con el tema de la revista chicos han tenido alguna respuesta de las cartas que enviaron si es que tienen algo más les pedí que aquí me carguen manuscrito de evidencias de envío de la revista casi todos lo han cargado pero les pregunto si han tenido alguna algo adicional si ya les dijeron si no tal vez qué pasó cuéntame Alex Vladimir a mí me escribió la revista en el correo y me dijo que ya solo para avisarme de que ya entró el proceso de revisión a qué revista enviaste a una revista de Costa Rica creo que perfecto gracias alguien más que haya tenido en noticias de su revista Juan Carlos cuéntame a mí también me respondió la revista a la que yo mandé pero únicamente consideraron la parte del análisis de la película porque era una revista argentina de cine entonces me dijeron que tenía que hacer como que una carta de presentación un poco más formal para que ellos ya empiecen a hacer como que ese tipo de trámites pero no esa carta de presentación es que única no leí la parte de la carta de presentación poniendo mis datos y todo ese tipo de cosas vale muy bien gracias alguien más que me quiera contar si he recibido algún de la revista no solo enviaron ya se quedaron ahí porque esto está enviado desde el 16 de agosto más o menos bueno una semana no sé si es que han recibido alguna otra no así Camila dime Camila les ve te escucho ya yo también envié una revista de México y me dijeron que o sea que por cuestiones de la pandemia la revista se había quedado un poco sin fondos entonces que si quería que entre revisión que solicitara porque estaban con bajo presupuesto que solicites que que solicito o sea que envía una carta igual de presentación solicitando y explicando en qué consiste básicamente mi investigación ya entonces ¿cómo te fue enviaste la carta? no porque recién recibí el correo ayer si es que está reciente no es una semana de haber enviado esto a las revistas entonces está bastante reciente gracias Camila les ve alguien más que quiera compartirme alguna alguna retroalimentación de lo que le han dicho en las revistas o no recibe todavía nada más Fernando José cuéntame igual en mi caso envié la subí mi documento a la revista y me enviaron luego me enviaron un un correo diciéndome que entró en proceso de revisión nada más no por el momento eso perfecto veamos si dentro de un mes que es lo que nos queda más o menos de clase cuatro semanas no sé exactamente cuánto nos queda de clase pero veamos si es que recibes alguna otra bien verán chicos otro de los mecanismos de divulgación es que ustedes realicen un webinar un webinar de 20 minutos exponiendo su tema no sé si es que haya entre ustedes alguna persona interesada realizar un webinar para pronosticarlo para la próxima semana en la cual pues nos convocamos hacemos una convocación pública ¿verdad? diciendo pues tal día se va a exponer tal tema si es que alguien quisiera hacer una una exposición de 20 minutos en al respecto de su tema como instrumento de divulgación ¿no? que es más o menos esto es lo que sucede en los congresos o sea más o menos lo que ustedes han hecho hasta ahora en la batería es lo que se hace en los congresos ¿no? se presenta un abstract que sería un resumen de tu tema que si te lo pido ahora tú lo podrías hacer sin problema se presenta un póster si quieres hacer lo que están haciendo ahora en Twitter y pues se presentan a exposiciones de 20 minutos donde se expone el tema ¿no? así es como funcionan los congresos más o menos entonces les extiendo a ustedes también la invitación si es que alguien quiere exponer su tema la próxima semana el día lunes podríamos hacerlo ¿no? podríamos hacerlo y lo hacemos por señal de YouTube por el canal de divulgación Hablando IQ para que ustedes puedan salir por ahí que tenemos como 800 seguidores ¿no? bueno todavía no son muchos pero son seguidores fieles que están ahí hablando IQ si ya les digo si está alguien interesado pues dígamelo ahora mismo y pues lo haríamos la próxima semana no es más se sale de la clase bueno pues ¿qué podemos hacer? ya estamos ya está entonces chicos hoy llevamos por iniciado la tercera unidad que es cortita esta tercera unidad la evacuamos en dos semanas exagerando y ya estamos ¿sí? por hoy lo tenemos siguen por favor colocando sus tweets y ya voy a dar al tweet a las 10 de la mañana eso chicos si no tienen ninguna pregunta ningún comentario que quieran hacer pues me voy despidiendo que tengan un gran día y un buen inicio de semana muchachos que les vaya muy bien gracias profe hasta luego gracias gracias y los voy a ir ¿no? adiós